Desde que Hugo Chávez llegó al poder, Venezuela adoptó el socialismo como sistema político. Debido a esto, las tensiones con su vecino Colombia, cuya oligarquía ha sido el brazo ejecutor de las políticas de Washington en la región, han crecido sin parar, llegando a niveles extremos de confrontación. Las relaciones bilaterales están rotas entre los dos países, pero ello no ha sido obstáculo para que los últimos gobiernos colombianos insistan en derrocar al gobierno venezolano. El más reciente episodio fue revelado por el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien dio a conocer el desmantelamiento de una nueva base paramilitar que, según dijo, funcionó con el apoyo del gobierno de Iván Duque para aterrorizar Caracas y atentar contra la vida de altos funcionarios. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Un nuevo episodio de agresión por parte del gobierno colombiano fue denunciado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En esta ocasión, el mandatario se refirió al desmantelamiento de una peligrosa banda paramilitar que actuaría bajo las órdenes de su par colombiano, Iván Duque. Este plan se desarticuló luego de la operación policial que dio de baja al delincuente Carlos Rebet, conocido como El Coqui, que aterrorizó la capital venezolana con violentos enfrentamientos con la policía el año pasado. En medio de esta crisis, el peligroso criminal logró huir a Colombia. El pasado 8 de febrero, luego de una intensa pesquisa policial, Rebet fue abatido por los cuerpos de seguridad en el central estado Aragua, a unos 30 kilómetros de la capital, donde planificaba una ola de violencia en Caracas. El criminal había regresado desde Colombia, donde se refugió desde julio de 2021. El presidente venezolano reveló que en ese país, El Coqui y otros miembros de su banda recibieron financiamiento y entrenamiento para emprender diferentes ataques en Caracas a su regreso, lo que incluían ataques a funcionarios e instituciones del gobierno. Maduro explicó que el regreso de Rebet a Venezuela pretendía la instalación de una base paramilitar para atacar Caracas bajo unas órdenes de Duque. El delincuente, aunque nació en Venezuela, proviene de una familia oriunda del norte de Santander, en Colombia, donde mantiene nexos con grupos paramilitares. En el operativo de desmantelamiento de esta banda criminal, han sido detenidos 13 delincuentes y 5 han sido neutralizados al enfrentarse a los cuerpos de seguridad. Los capturados han revelado cuáles eran los planes tras el regreso de Rebet a Venezuela. Además de frustrar los planes que esta banda cumpliría bajo las órdenes del gobierno de Colombia, se lograron incautar numerosas armas de fuego de alto calibre y cartuchos de diferentes calibres, además de cargadores de fusil y vehículos robados. El delincuente, Carlos Rebet y otros de sus secuaces, tenían orden de búsqueda internacional y sobre ellos se ofrecía una recompensa de 500.000 dólares por dar información que llevara a su captura. El regreso del criminal al país es otro indicio de que pretendían cometer nuevos delitos. Luego de que Rebet saliera de Venezuela huyendo de las autoridades, la confirmación de su presencia en Colombia provino de parte del director de la policía de Cúcuta, Oscar Moreño, quien relató que el criminal habría entrado a ese país con ayuda de Lampa Organizada. Las autoridades venezolanas siguen investigando cómo entró nuevamente a territorio venezolano el cabecilla de esta peligrosa banda, pero de momento se conoce que recibieron financiamiento y entrenamiento paramilitar en tierras colombianas. La denuncia del gobierno venezolano sobre este caso no es un hecho aislado entre los numerosos intentos de alterar la vida nacional que se han organizado desde Colombia contra sus vecinos. La lista de eventos sigue en aumento, tanto como el distanciamiento entre los gobiernos de ambos países. Estos eventos se remontan a la llegada de un contingente de paramilitares colombianos que fueron encontrados y capturados en el estado de Miranda en mayo de 2004 y que pretendían atentar contra la vida del entonces presidente venezolano Hugo Chávez. En aquella ocasión, la operación vinculada a líderes políticos opositores venezolanos que, en complicidad con autoridades de Colombia, pagaron a este grupo paramilitar que pretendían sembrar el caos en plena capital de Venezuela. Pero durante el gobierno de Nicolás Maduro es cuando se han producido más agresiones desde Colombia hacia Venezuela. En 2014, el joven diputado Robert Serra fue asesinado por un paramilitar colombiano identificado como Leiber Padilla, quien huyó a ese país, que se niega a entregarlo a las autoridades venezolanas. En 2018, fue frustrado un atentado con explosivos contra el presidente Maduro y altos funcionarios del gobierno durante un desfile militar. Tras la captura de algunos responsables, se determinó que el entrenamiento de los atacantes se produjo en la población de Chinácota, en el norte de Santander, Colombia. En 2020, se produjo la llamada Operación Gadeón, una incursión armada que incluía a militares desertores venezolanos, paramilitares colombianos y mercenarios estadounidenses que trataron de entrar a Venezuela, procedentes de Colombia, para derrocar al gobierno. La Operación Gadeón fue frustrada por la actuación de civiles y militares venezolanos que repelieron la acción y capturaron a los atacantes. Tras los interrogatorios, se confirmó la planificación de la acción en tierras colombianas, pero el gobierno de Iván Duque desestimó los señalamientos. Esta cadena de operaciones organizadas desde Colombia contra el gobierno de Venezuela han contado con el conocimiento, o al menos con la protección de los gobiernos neogranadinos, que regularmente desestiman las acusaciones de Caracas y se cruzan de brazos a la hora de hacer investigaciones. Colombia ha brindado protección a diferentes políticos implicados en delitos y militares desertores de Venezuela, comenzando por el prófugo de la justicia, Pedro Carmona, que en 2002 se autojuramentó como presidente luego de la captura de Hugo Chávez. También en Colombia está protegido por el gobierno de Iván Duque el político venezolano Julio Borges, acusado de planificar el atentado contra el presidente Nicolás Maduro en 2018 y de otros delitos vinculados con la generación de violencia en el país. El presidente Duque no ha escondido en ningún momento su deseo de ayudar a sacar del gobierno a Nicolás Maduro, al que él llama dictador bajo los señalamientos provenientes de Washington. Aunque Duque ha negado las acusaciones de Caracas, no ha demostrado de manera convincente su inocencia. Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha revelado una nueva estrategia organizada desde Colombia para perturbar la paz del país. Con la desarticulación de este grupo delictivo financiado desde Bogotá, se caen las pretensiones de Duque para buscar otro atajo para derrocar al gobierno venezolano. Las relaciones entre Colombia y Venezuela están rotas desde que Iván Duque llegó a la presidencia del país y desconoció a las autoridades venezolanas elegidas en comicios democráticos. En lugar de procurar la normalización de relaciones, se ha implicado en acciones ilegales que buscan la salida forzosa del gobierno vecino. Colombia es uno de los socios de Washington que ha aplicado más hostilidades contra Venezuela luego de que el país del norte implementara sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro. De momento, Iván Duque ha fracasado en otro intento por romper la paz de sus vecinos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.